Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una plataforma de trading. Margex es un exchange de derivados para operar con bitcoins con hasta 100x de apalancamiento. Bueno, este exchange, la interfaz es muy simple, pues es muy fácil de entender todo lo que hay dentro. Ya vamos a ir viendo y también tiene una versión demo para poder operar. Es completamente gratis. Nos registramos con un correo electrónico y una contraseña y aquí podemos operar. Nos da un saldo de un bitcoin. Es una versión demo y podemos aprender sobre esta plataforma de trading, lo que es Margex. Bueno, vamos a ver aquí lo que nos ofrece Margex. Liquidez combinada de más de 12 intercambios en un solo lugar. Una seguridad con grado de bancos no requiere detalles personales. Tú puedes registrarte con un correo electrónico y una contraseña. No necesitas pasar una KIC para poder empezar a hacer trading dentro de este exchange que es Margex. También nos ofrece muchas herramientas para poder hacer el trading y aumentar nuestras ganancias. Los puntos muy importantes de Margex son la privacidad, el trading seguro, transparencia en todos los aspectos. Lo que es en la privacidad, Margex respeta la privacidad y el derecho a no divulgar ninguna información personal. Por eso, para poder operar en Margex no necesitas ninguna KIC, simplemente un correo electrónico y una contraseña. Con eso ya podemos operar lo que es el trading seguro, pues Margex combina lo mejor de los estándares de las criptomonedas y de la seguridad bancaria. El 100% de los activos se almacenan en billeteras físicas sin conexión a internet. Y esto de aquí es muy importante. Ellos han creado un sistema MP Shield que es protección contra la manipulación de precios. Hemos visto muchas veces estas manipulaciones de los precios de las criptomonedas en distintos exchanges y eso lleva a las liquidaciones. Hay millones de dólares que se pierden con estas liquidaciones injustas. Entonces Margex ha creado este sistema que es MP Shield que protege contra la manipulación de los precios. ¿Cómo funciona este sistema MP Shield? El precio del activo en Margex es dependiente de la liquidez combinada de más de 12 proveedores diferentes. La tecnología con base en inteligencia artificial creada por Margex supervisa continuamente la consistencia de la distribución de precios recibido por cada proveedor de liquidez. Para proporcionar trading equitativo justo para todos, Margex supervisa continuamente todas las actividades de trading sospechosos. Entonces este sistema es muy importante contra la manipulación de precios. Usando el apalancamiento nuestros beneficios pueden aumentar muchísimo. Entonces esto hay que saber utilizar lo que es el apalancamiento. Ellos tienen aquí hasta por 100. Cuanto más nos apalancamos mucho, mucho más es el riesgo y también las ganancias son muchísimas. Por ejemplo, aquí con 100 dólares, si nosotros nos apalancamos aún por 10, esto es como si nosotros estuviéramos haciendo el trading con 1000 dólares. Aquí podemos ver el ejemplo, el de azul es con beneficios con apalancamiento y esto de aquí es con beneficios sin apalancamiento. Entonces si el activo ha crecido un 1% con el apalancamiento de 10X estaríamos ganando 10 dólares. Sin apalancamiento estaríamos ganando un dólar. Entonces si nosotros hacemos aquí por 20, por 20X, esto sería 2000 dólares. Entonces el 1% estaríamos ganando 20 dólares. El 5% 100 dólares. Si el cambio de precio del activo ha sido un 20%, estaríamos ganando 400 dólares con apalancamiento y 20 dólares sin apalancamiento. Entonces de eso se trata lo que es el apalancamiento en esta plataforma de Margex. Entonces, ¿cómo empezamos a operar dentro de Margex? Es muy sencillo. Registrarse, opera anónimamente, no requiere datos personales. Depositamos, depositar bitcoins directamente o comprarlos con una tarjeta bancaria. Y también las comisiones son muy competitivas. Podemos ver aquí comisiones de operar y tasa de financiación. Comisiones por creador y comisiones por tomador. Creador es el maker y tomador es el taker. Entonces aquí las comisiones 0.019% y 0.60% en todos estos pares. Para registrarse es muy sencillo. Voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan registrarse. Hacemos aquí Start Trading. Y aquí ponemos un correo electrónico, una contraseña y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Te registras, activas tu correo electrónico y ya estás dentro de la plataforma para poder hacer el trading. Vamos a entrar aquí y les voy a mostrar lo que es la interfaz de la plataforma. Muy sencillo, podemos ver aquí, aquí vas a ver tu saldo. Todo es en Bitcoin, no hay dólares en Bitcoin. Si tú quieres agregar tu saldo, te vas aquí a depositar Bitcoin. Depositas a tu dirección que te aparece aquí o con el QR code. Y también podemos comprar directamente con una tarjeta de crédito. También se puede hacer desde cartera. Aquí vas a ver tu saldo y puedes hacer aquí depositar y también comprar y retirar. Si hacemos retirar, te van a cobrar una comisión por retiro de 50.000 Satoshis. Aquí en ajustes van a ver las notificaciones por correo electrónico. También muy importante activar la autentificación por dos factores. Aquí donde dice ayuda van a encontrar ustedes un chat directo que pueden preguntar a soporte en 24 horas. Y ahora nos vamos donde dice trading. Y aquí vamos a ver lo que es TradingView, las gráficas para hacer el análisis. Y a este lado aquí vamos a ver todas las órdenes. El orden límite, orden de mercado y orden condicional. Aquí tenemos estos seis pares de Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, EOS y Yerfinance. Entonces precio del límite es una orden de compra o venta para mejorar el precio. O sea, aquí buscamos entrar o salir a un buen precio. Entonces en este momento el precio es de 60.845. Entonces yo quiero entrar a 60.843. Si llega ahí entro. Y aquí vamos a ver lo que es el apalancamiento. El apalancamiento de 10X. Aquí 20X, 40X y podemos redactar a este lado. Vamos a poner en 10 y hacemos aquí comprar. Aquí nos va a salir nuestra compra de límite. Apalancamiento 10X. Tamaño de orden. Esta cantidad. Costo de orden. Margen. Esta cantidad. El saldo disponible que tengas. Y la liquidación. Estimado en 54.758 dólares. Si llega a esto nos liquidan. Si va a nuestra contra esta operación que vamos a hacer. Le damos aquí comprar. Y pueden ver aquí que tenemos esta orden. Ahora si yo quiero vender. Pues nos vamos aquí. Vamos a poner a ver a 60.850. Si yo quiero vender. Vamos a vender aquí. Igual nos muestra todos los datos. Ponemos aquí vender. Y ya aparece nuestro orden de venta. Aquí podemos ver nuestras posiciones abiertas. Órdenes activas. Historial de posiciones. Historial de órdenes. Desde aquí nosotros podemos cerrar. Cerrar órdenes. O desde aquí. Podemos irnos aquí. Decimos cerrar orden. Aquí también podemos cerrar. Cierre de mercado. Y también aquí podemos tomar beneficios. Aquí take profit. Tomar beneficios. Cuando precio de Bitcoin. Por ejemplo. Llega a 61.000. O decir 61.000 dólares. Puede tomar beneficios. O también. Podemos poner aquí. Detener pérdidas. Si el precio llega a 59.000 dólares. Que me detiene. Esta operación. Hacemos aquí set. Aquí nosotros podemos cerrar. Y ahora vamos a ir. A las órdenes de mercado. Las órdenes de mercado. Se ejecutan al instante. Si tú. Al primer orden que está aquí. A esto de aquí. Si por ejemplo. Vamos a poner esa orden. Vamos a poner aquí. 500 dólares. A la compra. Si. Vamos a comprar. Nos va a poner ahí. A 10x. A precio de mercado. Compramos esa precio de mercado. Tanto en la venta. Como en la compra. Igual. Podemos hacer aquí. Vamos a poner. 300 dólares. Y hacemos. Precio a vender. Si. Yo hago vender. Y ya está. Podemos vender. Al precio de mercado. Eso es. Lo que es. A precio de mercado. Condicional. Pues nosotros le damos. Condiciones. Decimos. Si llega. El precio. Por ejemplo. En compra. Vamos a poner aquí. Si el precio. Llega. Vamos a poner aquí. A 61.200. Vamos a decir. 61.200 dólares. Yo. Quiero que. Compra. Si. Vamos a poner aquí. 500 dólares. Vamos a decir. Comprar. Entonces. Si el precio llega. A 61.200. Me va a comprar. Ahora. Si nosotros. Queremos vender. Igualito. No. Vamos a poner. Por acá. Vamos a poner. Si el precio. Llega. A 59.000. Que lo venda. Vamos a poner aquí. A vender. Y aquí está. Esta operación. En condicional. Bueno. Esto. Como no va a llegar. Pues vamos a cerrar. Aquí podemos cerrar. Entonces. Estos serían. Los tipos. De órdenes. Orden limit. Orden mercado. Y orden condicionales. Aquí podemos ver. Las ganancias. En esto. Estamos perdiendo. 0.27%. Aquí 2.44%. Y esto es el PNL. No liquidado. Esto es. Lo que es liquidado. Aquí. La financiación. Aquí es. La. Los. Los. Fee. Que se paga. A cada 8 horas. Aquí podemos ver. Financiación. En. A una hora. Con 51 minutos. Y aquí. Vamos a ver. Las comisiones. Que se están pagando. Estas son las comisiones. Y aquí. Podemos ver. Tomar. Beneficios. O detener. Entonces. Aquí. Tú puedes tomar beneficios. Take profit. O también. Podemos hacer. Detener. El precio. Detener pérdidas. Historial de posiciones. Estos son. Todas las historiales. Historial de órdenes. Sí. Aquí. Posiciones abiertas. Tengo dos. Sí. Entonces. La interfaz. Podemos ver aquí. Es muy simple. Entendible. No tiene. Otras cosas más. Todo lo importante. Para hacer el trading. Las herramientas. Aquí. Y lo que es cartera. Los ajustes. Bueno amigos. Entonces. Esto es todo. Sobre Margex. Una plataforma. Para hacer trading. Con apalancamiento. Espero que este video. Les ha gustado. Si es así. Como siempre. No se olviden. De darle un me gusta. Si tú eres nuevo. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Para estar. Hacia el tanto. De los videos. Que voy subiendo constantemente. Ahora si. Nos vemos. En los siguientes videos. Chao. Chao. Gracias.